El próximo miércoles 23 de agosto se estrena el nuevo documental nicaragüense Las Mujeres del Huanqui. Las Mujeres del Huanqui, Las Mujeres del Huanqui, Las Mujeres del Huanqui. Las Mujeres del Huanqui, Las Mujeres del Huanqui. Las Mujeres del Huanqui, Las Mujeres del Huanqui. Las Mujeres del Huanqui. Las Mujeres del Huanqui, Las Mujeres del Huanqui, Las Mujeres del Huanqui. Y fui a un foro donde estaban todas las mujeres en octubre del año pasado fuimos al foro y ahí me encontré unos personajes increíbles. Entonces dije pues la verdad que vale la pena pues filmar esto, documentar esto porque muy poco en Nicaragua la gente sabe, o sea la gente sabe la problemática que hay. Pero a un nivel casi como una abstracción. Exacto, pues saben que los colonos están invadiendo pero lo que no se sabe es el otro lado porque hay unas mujeres súper valientes como dos mil mujeres que se reúnen y que se están tomando prácticamente. Pues esas comunidades pues ellas están entrando a hacer huitas, a hacer jueces, a hacer entonces me interesó eso. A mí siempre me gusta mostrar un poco el problema pero también cómo la mujer supera ese problema porque no me gusta dejar una cosa triste porque eso lo vemos prácticamente todos los días. Y ahí sí encontraste ese tipo de beligerancia y de fortaleza. Exacto, exacto. Entonces digamos en el documental Las Mijitas las mujeres tenían ese problema pero al final logran superar y consiguen lancha. Este caso es más o menos parecido pues estas mujeres han estado totalmente marginadas pero se están organizando y están logrando cambiar. Pero eso sí pues todavía sigue siendo un lugar muy abandonado, hay mucho despale, o sea la situación es bastante triste. Tiene esa parte buena que son mujeres valientes que están luchando pero yo creo que hay que tomar conciencia de lo que está pasando. Pues el río ya casi, el río es bellísimo, pues el río Cono es casi como el río San Juan de Veo, creo que tal vez a unas partes más bonitas. Pero el problema que digamos con las minas están tirando mercurio, los peces se están muriendo. Todavía estamos a tiempo, entonces parte de la idea mía es crear conciencia de que salvemos este lugar que poca gente sabe que existe, que es bellísimo. Y apoyar pues también la lucha pues que estamos en el año. José, ¿qué significa echar a andar una producción de esta naturaleza? ¿Qué significó para ustedes, para Gota Films, producir las mujeres del wanki? Bueno, en general hay un problema simple y grave que es la financiación. En este caso tuvimos la suerte de que nos financiara la cooperación suiza para el mercado central, la asamblea nacional y el consejo de comunicación y ciudadanía. Eso nos dio paso libre para realizar el documental. Un segundo problema era la distancia. Es un extremo de Nicaragua donde es dificilísimo llegar, solamente por vía aérea, se puede decir. Y después, por las vías terrestres son muy malas, es difícil y casi todo se hace por vía fluvial, mediante lanchas. Y donde hay otro problema tercero, que es combustible, que es carísimo. ¿Cuánto tiempo les tomó la producción de la película, la filmación? Bueno, producción se puede decir que más o menos fue como un año más o menos. Hubo varios desplazamientos a la zona, vía aérea, primero a Guaspán para ver localizaciones, después fuimos a Portacabezas, ahí hubo que alquilar un gran vehículo enorme, carísimo, porque no hay renta car. La carretera de Guaspán a Portacabezas es de Macadam, llena de agua, problemático. Y después el río, pero bueno, la situación es que el río es una maravilla y el calor. El calor, los agudos y todo eso se puede superar viendo esa maravilla que tenemos en Nicaragua. Rosana, entre todas las cosas que vos lograste capturar en esta película, también tocas el tema de la espiritualidad de estos pueblos. Y coincide, entiendo, con una visita del nuncio a la zona. ¿Qué pasa cuando alguien del Pacífico, como Sobot, donde se profesa el cristianismo y la religión católica, se encuentra con estas comunidades donde todavía existen otras manifestaciones de fe, que no necesariamente son las mismas? ¿Cómo coexisten, digamos, esas dos? Sí, no, es bastante interesante, pues, porque, digamos, vos vas a la comunidad de La Esperanza, donde no hay luz y no hay agua. Y las casas son casas pequeñas, ellos viven como en comunidad, pero de repente encontrás una iglesia enorme, pero casi como del tamaño de la catedral, porque ellos prefieren tener. Ahora, ellos mismos dicen que... Ahora, la mezcla de la cultura es muy interesante. Pues, ellos dicen, dice la mamá, pues, de la Luduvina, porque son tres personajes, pues, la mamá, la Luduvina y la hija, las más importantes, la mamá dice que ellos, ¿se acuerda cuando yo estaba pequeño? Ellos adoraban la cabeza de una vaca. Esa era, pues, digamos... Su deidad. Su deidad, y ellos andaban con la cabeza, y andaban en el río, andaban en todos lados, por eso que llegaron unos misioneros católicos, y le dijeron que eso no era así, que era la Virgen de Fátima, la que ellos tenían que adorar. Entonces, ella dice que de repente todo siguió igual, entonces quitaron la vaca y pusieron la Virgen de Fátima. Entonces, ellos andan con la Mija de Fátima, pero lo interesante es la mezcla, pues, porque ellos, digamos, está la iglesia, y ellos están, pues, en la misa, pero afuera están bailando rituales de otro tipo, del sopilote, y de repente, tal vez, a dos cuadras, ves que están haciendo una limpia de alguien que tiene el cigrisinqui, y entonces el rezo, o sea, el rezo es a Dios, pues, verdaderamente. Ellos le hacen un rezo a Dios para que le dé el poder, pero no es el Dios nuestro, es el Dios-Dios, pues, donde ellos, digamos, le piden que le dé el poder de curarlo. Entonces, es toda una mezcla de culturas que... Que queda patente en tu película. Que queda patente, y eso es lo bonito. La película se estrena el 23 de agosto en Cinema Galería, y va a quedar en cartelera un tiempo también. Exacto, la película queda una semana en cartelera, para los que no puedan, pues, asistir ese día, pero también la película se va a presentar ya pronto, el 7 de diciembre, en Chinandega, en las filiales del INCH, en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, que están bien organizadas y que ya tienen su público, ahí se van a mostrar, se va a mostrar en todos los departamentos de Nicaragua, la película. ¿Existe la posibilidad de que universidades y escuelas que quieran presentarla o compartirla con sus estudiantes, acuda a ustedes para coordinar alguna proyección? Exacto, también ya tengo coordinado con Lunán, en Managua, Lunán en León, y Lunán en Ginotepe. Sí, eso siempre lo hago yo, pues, es llevárselo, mi interés es llevárselo a los estudiantes, y he tenido muy buena experiencia, pues, con los estudiantes, pues, son muy receptivos. Muchas gracias, Rosana Lacayo, y José Ergueda, directora y productor de Las Mujeres del Huancu. Y ya saben, entonces, la película se estrena el próximo miércoles 23, a las 7 de la noche en Cinema Galerías, y permanecerá en cartelera una semana, y más si el público así lo demanda. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.